Hola Curiosos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy quiero hacer un video, quiero agradecerle a todos los que me están apoyando y quiero decirle cómo comenzó mi canal de YouTube, o sea, el inicio de cuando yo comencé en YouTube. Yo comencé en YouTube en el año 2015-2016 con un canal que yo tenía que se llamaba Todo es un Chiste. Hace mucho tiempo, cuando yo vivía con mi madre, para esos tiempos ya ha surgido un artista que se llamaba Bolín 47. ¿Qué sucede? Que esos videos que le hacía eran unos videos cómicos, que a uno le daba mucha risa. Él se ponía en una barbería y comenzaba a cantar e improvisar a la vez, pero con un toque humorístico, algo como a lo estilo comedia. Él comenzaba a improvisar sobre algo que le sucedía, entonces lo volvía una parodia. ¿Qué sucede? Que yo un día grabé al sobrinito mío, se llama Darwin él. Ahora, oye, del video que yo hice, ahora los amiguitos le dicen Bolín, ya tú puedes saber si el video se hizo mirar. Yo lo grabé a él imitando a Bolín la canción que dice Siete Pollos, entonces él lo hacía tan perfecto, lo imitaba tan bien, que yo subí ese video, y ese video tuvo 200k de reproducción, y ya tú sabes en aquel tiempo, en el 2016-2015, por ahí, no recuerdo bien. Y esos videos a la gente le encantaron muchísimo, y yo seguía haciendo videos, seguía haciendo videos, hacía videos, el canal se llamaba Todo es un Chiste. Y ahí yo subía videos de los sobrinos míos, imitando a Bolín, a veces... Yo tenía un centro de internet. Los clientes que yo tenía, en el centro de internet, ellos, me decían que lo grabara, y yo agarra y lo grababa, y lo subía, y cogía muchas reproducciones, cogía 50k, 75k, el que más cogió, cogía 300k. ¿Qué sucede? Que YouTube, ya yo tenía acumulado como 25 dólares. Pero en aquel tiempo, en YouTube, solamente tenía que tener mil suscriptores, para monetizar, no te peña las 4 mil horas. Para no le darles cuenta, luego pasó un problema, no sé qué pasó con YouTube, YouTube me restringió los videos, por una pista que yo utilizaba, unos instrumentales. Y ya en aquel tiempo, ya solté YouTube en vano, entonces me hice otro canal, que se llamaba Todo Entretenido. En ese canal yo subía, parodias, chistes, compilaciones de videos, y cuando salió la serie, Juego de Tronos, la última temporada, yo subía los capítulos, pero por parte. Por ejemplo, el capítulo 1, de la temporada 8, yo lo que hacía, como el capítulo duraba 40, 40 y pico de minutos, yo lo que hacía era, que ese video, yo lo partía en 24 pedazos, y a 5 minutos. Y hacía una lista de reproducción, con ese minuto, entonces, la persona iba viendo, la lista de reproducción completa, y veía el capítulo, entonces YouTube, ¡pam!, volvió y me cerró el canal. Ok, también solté eso en banda, entonces, cuando yo estaba estudiando, en la universidad, yo estudio Ingeniería y Sistema. cuando estoy en el noveno cuatrimestre. ¿Pero qué ha pasado? Yo lo sé, tú dime. Entonces, el profesor, de multimedia, nos dice a nosotros, que hagamos, el trabajo final, se basó en, investigar un tema, hacer un video, editarlo, y subirlo para YouTube, para que así, él lo pueda ver, y de ahí, él no pone la calificación. ¿Qué sucede? Ese fue el primer video, que yo subí a este canal, entonces, el canal se llama, May el Curioso. ¿Por qué le puse May el Curioso? Mi nombre es May Manuel, y le puse el Curioso, porque, yo soy una persona, que soy muy curioso, siempre me gusta saber, por qué sucede la cosa, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, cómo funciona esto, cómo funciona aquello, por qué funciona. Entonces, yo tenía ese, esa, esa, ¿cómo se dice? Esa intriga, como por saber la cosa, le puse así. ¿Qué pasa? Que, el video que yo subí, fue para mostrárselo al profesor, pero, ese video tuve, ciento y pico de reproducciones, los compañeros míos lo vieron, y alguna persona, que buscaban, algo relacionado con ese tema, sobre el test, lo veían, entonces, yo vi que en mi canal, tenía un alcance bueno, digo yo, bueno, ¿y por qué no mejor hacer contenido propio? Y no estar copiando contenido, ni subiendo contenido de otro. Entonces, me decidí, y subí contenido, en mi canal de YouTube, el primer video que yo subí, trata sobre la característica del hipertexto. Subí este video, ya que me pusieron un trabajo, en la universidad, un trabajo final, en grupo, el cual trataba, sobre hacer una investigación, de unos temas, del hipertexto, y subirlo a un canal de YouTube. Luego, al yo ver, el alcance que tuvo ese video, me motivé, para hacer videos de YouTube. Entonces, yo subía videos sobre, compilaciones, sonidos, que recordarán mi infancia, escenas de películas, videos de juegos. Luego, hice un video sobre, seis niños que son únicos en el mundo. Y vi que ese video tuvo mucho alcance. Al ese video tener mucho alcance, yo lo que hice fue, que seguí subiendo videos de top, a mi canal. ¿Qué sucede? De que yo también en mi canal, subía videos gameplays, tutoriales, y no tenía mucho alcance, nadie lo veía mucho. Al yo ver todo el alcance, que tenía en esos videos top, comencé a hacer videos. Incluso, el video más popular de mi canal, se llama, Los seis niños más fuertes del mundo. Con 28K de reproducciones. También tengo otro, que es, todos los personajes de plantas versus zombies, en la vida real. Ese tiene 5K de reproducciones. Y el otro, la continuación del video, de los seis niños más fuertes del mundo, el capítulo 2, ya cuenta con 4K de reproducciones. Gracias a estos resultados, que yo he tenido en YouTube, voy a seguir subiendo videos top, y videos, resumen de películas, resumen de series, historia, reflexión, teoría, todo. Mi canal, yo voy a subir de todo. Pero, mientras yo vaya subiendo contenido, a los contenidos que le den más apoyo, me voy a enfocar más, en ese tipo de contenido. Porque mi canal, es un canal abierto. El canal mío, se llama, May el Curioso. Entonces, trata de, humor, entretenimiento, curiosidad, lo dije mal. Mi canal se trata, es, humor, curiosidad, arte, y entretenimiento. Todo lo que tenga que ver, con humor, curiosidad, arte, y entretenimiento, yo lo estaré subiendo en mi canal. Ya sea una película chistosa, ya sea un top, sea algo que alguien no sabe, curiosidad, de todo eso. He recibido un apoyo, impresionante en mi canal. Quiero agradecírselo muchísimo. Ya somos 308 suscriptores. Y actualmente tengo, 1500 de producción. Te agradezco muchísimo. Chau.